El otro día me hicieron la pregunta que si los niños de hoy en sus canciones o en sus caricaturas todavía ven a Plutón, ¿saben? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofe, le pasaron a La Explicatriz. Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal en YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos cariño y amor y celebramos la diversidad. Este canal es donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para nerdear a gusto y darnos de esos bonitos abrazos geek de la diversidad que nos damos de vez en cuando y donde los domingos en la mañana hacemos expediciones de búsqueda de caza de esferas del dragón. Nomás que mire, es azul. A veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para levantar los mejores comentarios y los más memorables comentarios que luego voy guardando en un documento en Word que tengo en el escritorio de mi computadora para que con el tiempo pueda entonces acumular una base de datos, de comentarios, una larga lista, un prelibro, un gran escrito hecho con sus palabras que gracias a que soy una persona nacida antes de 1990 todavía posee una impresora en casa y entonces puedo darme el lujo de imprimir esos comentarios para que estén en versión física, en resmas y resmas de papel que guardo también conmigo. Pero ahora que tienes sus comentarios, entonces los puedo usar para aplastar y arrugar y hacer pequeñas como bolas compactas con sus comentarios que luego uso para aventarle a los drones que veo volando cerca mi departamento, porque ya saben, los problemas del siglo XXI es que hay gente que vuela drones por las calles y esas cosas todos los días. Es muy normal. Esta cámara es como el quinto elemento y para eso se necesitan las bolitas de papel con sus comentarios. ¿Cómo le ven? Porque entonces así, con todo lo que me escriben, genero yo un pequeño esquema de seguridad y defensa, una doctrina de protección urbana que yo llamo de cariño roja. Responde Ophelia, vamos con sus preguntas. Jesús González deja un comentario que te voy a agarrar Jesús como ejemplo nomás, porque más de unas 20 o 30 personas me han dejado este comentario o este apunte. Ahora, para que tengan un poquito de contexto, el comentario de Jesús lo deja en un video donde yo hablo acerca de cómo la arquitectura o los diseños arquitectónicos pueden discriminar a la gente porque no toman en cuenta la diversidad y donde evidentemente comento el tema de los baños y los baños sin género y estas cosas, Jesús comenta que si bien claro que hay que tener esto en cuenta, de todos modos, el cliente es el que paga. Y una de las cosas que dice es que en todo lo que ha diseñado, por lo cual asumo que eres arquitecto, pues en todo eso las mujeres siempre quieren su baño aparte y argumenta que el motivo por el cual esto sucede es porque los baños de hombres son más sucios. Y quiero hablar de esto no necesariamente porque haya sido una pregunta, sino porque es algo que escucho y escucho y escucho constantemente acerca de cómo los baños de hombres siempre son los más sucios. Y muchas veces me pregunto el de dónde vendrá esa leyenda. Entonces primero lo primero hay que dejar en claro que estamos acá lidiando con por lo menos dos subjetivos, porque el primero es el que es sucio. Yo sé que hay gente que va a considerar que un baño que tiene un granito de arroz ya es la cosa más horrible que existe en el planeta y hay gente que entra a baños que claramente no son espacios sanos para que ningún ser humano pueda entrar y ocupar. Y la otra es que evidentemente es bien subjetivo lo que cada quien piensa acerca de la limpieza de los baños según cómo le ha ido en la feria. Entiéndase, si ustedes de puro chance tienen un tío horrible o una tía descarada con el tema del uso del baño, pues por supuesto que van a tener una percepción completamente diferente acerca de quién es quien ensucia más su baño. Eso lo entiendo perfecto. Para fines de lo que yo voy a discutir en este video de lo que quiero platicar, voy a hablar acerca de los hombres como el rol estereotípico del hombre o el comportar estereotípico del hombre y de las mujeres, como el rol estereotípico de la mujer y el comportar estereotípico de la mujer. Yo sé que no se puede asumir que todos los hombres son de un modo y que todas las mujeres actúan de otro modo. Soy una mujer transgénero. Entiendo eso perfectamente, pero igual lo quiero avisar, porque no quiero generalizar. Solamente quiero decir que esto suele suceder mucho. Y asimismo, para fines de este video, quisiera hablar más bien acerca de los baños públicos, que además dentro de eso también hay baños de baños. Hay lugares de lugares y ya ven lo difícil que es hacer este video. Pero tengan paciencia, porque con fe de experiencia les puedo opinar acerca de los baños de hombres y los baños de las mujeres. Y yo sé que no soy la única persona que puede hablar así como yo. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los baños más sucios, los de los hombres o los de las mujeres? Pues primero lo primero, ambos son sucios, pero contrario a lo que mucha gente piensa o comenta u opina, los baños de las mujeres son consistentemente reportados como más sucios que los de los hombres. Me di una pseudo investigación profunda en redes antes de hacer este video como para ver si era como noción mía el cuento de que los baños de las mujeres suelen ser más sucios. Y descubrí que en espacios donde se discute acerca de este tema, esto es de lejos el consenso que es bien raro de procesar, porque entiendo perfectamente de dónde viene ese cuento de que los baños de los hombres son más sucios. Digo, esto es anecdótico, pero evidentemente sabemos y conocemos un chingo de historias y también conocemos a varios vatos que no son los vatos más limpios. Yo creo que el caso que más vale la pena remarcar en este menjurje es este que sucedió hace unos como ya tres años en Twitter, donde una chica publicó una pequeña queja acerca de cómo su pareja no se limpia la cola después de ir al baño. Entiendas, se iba al baño y se paraba y vamos, volvemos a la vida. Y es como que si eso solo me pasa a mí, resulta y sale a luz que hay muchos hombres que no se limpian la cola después de ir al baño y escuchen el motivo porque les da miedo acercarse a la próstata con cualquier cosa. No sé si andaran pensando que por allá abajo es con un botón y lo tocas gay. Ahora soy gay, ya he tocado mi próstata. No funciona así, se los juro que no funciona así, pero anécdotas de lado. Si es un hecho que estadísticamente hablando, los hombres se bañan menos, se lavan las manos menos y a lo mejor. Por eso es que hay más hombres quienes están más expuestos al coronavirus. Bueno, ahí estoy especulando, pero en fin. El tema es que de nuevo hay que recordar que para fines de esta discusión tenemos que tener presente que cada quien tiene una definición diferente de lo que es sucio. También por eso es que esta plática es como tan compleja de tener, porque los sucios de los baños de hombres son diferentes que los sucios de los baños de mujeres. Por ejemplo, los baños de hombres, y no voy a negar esto, suelen estar más orinados. Sí, justo como dicen gotitas alrededor de la taza que no limpian todo eso. El tema es que los baños de mujeres se consumen más productos de higiene o de limpieza y entonces consistentemente encuentras tus reportes o comentarios o anécdotas de gente que dices que entras y la basura es así como llena de papel y ya se salió por todos lados. Entonces ahora tienes este océano de papel y que justo porque está en el piso nadie lo que levanta del otro lado. Si tú estás en el baño y el baño está esencialmente radioactivo y lleno de papel por todos lados, pues honestamente también entiendo las que no recogen el papel que se cayó así con una pluma. Pero justo en esto del determinar qué baño es más sucio que otro, el tema del papel es el gran criminal que tenemos que observar, porque no voy a decir que las mujeres usan demasiado papel, más bien voy a decir que usan más papel que los hombres. En últimas y a lo mejor gran parte del problema es que simplemente no hay cómo deshacerse de todo ese consumo de papel y el uso de papel podría ser muy razonable, pero ahí estoy especulando. El tema por el cual hablo tanto del papel es porque el hecho de que exista exceso de consumo de productos de higiene y exceso de papel alrededor de los baños de las mujeres ahí en el piso, en las paredes, quiere decir que entonces se complican otras cosas que atentan contra la limpieza del baño. Por ejemplo, hay muchas mujeres que van al baño y hacen de aguilita y lo entiendo perfecto. No quieres tocar nada, tienes que como que flotar encima y pues entonces simplemente te agarras de lo que puedas o haces aquí como tu ejercicio. Y en últimas estás como tan lejos del agua que cuando usas el inodoro de hecho levantas más agua y esa agua queda también por todos lados, cae en el papel. Pero bueno, esto pasa. Luego es el tema del lavado de manos, que sí, sí es verdad. Las mujeres se lavan las manos más que los hombres. Cuánto más hay un par de estudios que topan que más del 90 por ciento de las mujeres se lavan las manos cuando van al baño y por ahí alrededor del 70 al 80 por ciento de los hombres se lavan las manos cuando van al baño y lávense las manos más ahorita, por favor. Pero el tema es que al lavarse las manos, entonces también dejan extra papel y extra papel húmedo por encima como del lavabo o a veces también en el piso. Y si cae el piso que nadie lo recoge, pero entonces lo que acaba sucediendo es que debido a todo este extra consumo de papel, pues lo que no acaba en el piso o ahí en la basura que está saliéndose por dos lados acaba en el retrete mismo, en el inodoro y por ende salen a relucir varias estadísticas que comprueban que suelen taparse más los baños en los baños de mujeres que en los baños de hombres. O sea, el problema es el papel y todavía no llegaba a lo más rudo. Donde más se complica el tener una cantidad de papel extra que además suele ser papel húmedo por ahí alrededor es que si ustedes no lo saben, esto igual sucede en el baño en su casa, pero que cuando usan el baño, pues a veces hay pequeñas partículas fecales voladoras. Normalmente la mayoría de esto vuelve a entrar a la taza, se absorbe, cae al agua, todo eso, pero a veces cae también por fuera. Y entonces todo esto se comienza a recolectar en el papel y en el papel húmedo. Por consecuencia, los baños de mujeres, y esto sí es una realidad, suelen albergar más gérmenes que los baños de hombres. Y no me quiero sentar acá a decirles a ustedes el problema es que las mujeres usan demasiado papel. Yo creo que más bien tenemos un problema de cómo deshacernos de ese papel, porque si nos sentamos a pensar dos segundos el por qué se da todo esto, sobre todo asomándonos de nuevo por el hecho de que los hombres se lavan las manos menos, no se limpian la cola. Pues el motivo por el cual el baño de los hombres es más limpio es porque no lo usan. O sea, vaya la ironía. No puedes ensuciar el baño si no lo usas, que además si lo piensan, capaz si esto solito explica el por qué hay fila en unos y en el otro no. Pero bueno, ahora de nuevo, esto que les estoy diciendo viene de mera evidencia anecdótica. Y si son cosas que yo he visto, yo sé que ustedes también habrán visto si trabajan en algo que se relacione con limpieza capas y les ha tocado. Si conocen a alguien que tenga un restaurante o alguien que tenga un negocio, que tenga dos baños, saben de qué estoy hablando. Pero justo porque esto viene de evidencias anecdóticas y búsquedas en Google y las cosas que pone la gente en foros, pues obviamente hay que dudar del total de todo esto que les acaba de presentar. Si quieren cierren el video, vayan al baño y hagan sus propios estudios. Pero lo que sí es verdad es que no es una ley universal. Ese cuento de que los baños de los hombres siempre son los más sucios. Ahora no les va a mentir. A mí me encanta hablar del tema de los baños porque pone a mucha gente a la prueba con cosas que genuinamente tiene procesada como desde el pudor, porque el uso del baño es algo privado y hasta como que nos pone una situación medio vulnerable. Pero aún así, si es verdad que cuando se trata de esto que tenga que ver con el género, los baños son un tema importante para discutir, sobre todo porque cuando vas y te asomas de él, por qué existen baños de mujeres? Pues como que nadie tiene respuesta o motivo coherente. O sea, si le rascas lo suficiente, como que es difícil encontrarse con algo útil que justifique contundentemente el tener que dividir los baños por género y casi nadie. Si es que no, nadie tiene baños de hombres y de mujeres en su casa. Digo casi nadie porque no dudo que hay una persona que sus papás o que él o ella dijo yo no puedo tener un baño para mi esposo. Yo no sé algo así. Alguien lo tuvo que haber hecho. Pero el punto es que los baños de mujeres, los baños con división de género no existen por el pudor. Resulta que a esto de la era de la industrialización hace más de 100 años, que si lo piensan, es más o menos la era cuando se está consolidando la tecnología del baño, cuando se está organizando el nuevo mundo alrededor de los procesos de fábrica. En ese entonces, aún más que hoy existía más la noción de que las mujeres eran personas más débiles que los hombres y van y esas humanistas son las épocas cuando comienzan a aparecer feministas de lo que ahora conocemos feministas de primera ola. Pero el punto es que en ese entonces se le buscaba sacar a la mujer de la fábrica y entonces debido a que había leyes de protección laboral o que en últimas había mujeres que decían no me vale madre. Yo sí voy a la fábrica. Lo que se decidió hacer en muchas ciudades fue si bien permitirles ir a trabajar a la fábrica, pero entonces les prohibían hacer uso de las utilidades de la fábrica. Entiéndase si puedes venir acá a atornillar cosas, pero luego no puedes ir al comedor a comer y tampoco puedes entrar a los baños. Tengan presente que las mujeres en esta época ni siquiera tenían el derecho al voto. Yo sé que hay un sinfín de historias alrededor del tema de los baños de mujeres. Esta es una que yo se fue muy presente porque el que se haya logrado tener baños de mujeres es de hecho considerado un logro feminista. Una de estas cosas que les trajeron las feministas de primera ola al mundo cuando lograron abrir espacios en las fábricas para que las mujeres también puedan ser parte de la fuerza laboral de ese entonces. Es bien triste pensar que 100 años después todavía se tengan que llevar a cabo esta lucha. Pero bueno, el caso es que hoy en día mucha gente cree que el motivo por el cual los baños están separados por género es por seguridad, que si se sientan a pensarlo por dos segunditos se pueden topar con lo evidentemente mal planteado que es esa propuesta. A ver si la idea millonaria para proteger a las mujeres es hacer un baño de mujeres y un baño de hombres, entonces se están ignorando del total que una persona violenta o de plan un violador. Pues si puede violentar un cuerpo, pues también puede ignorar el aviso de solo mujeres y pues si no les va a mentir. Obviamente esto también me llega al corazón porque a mí todo el día me dicen que no vaya al baño o que a cuál baño debería de entrar. Existe ese chiste en la comunidad trans de que siempre hay dos baños en el que te gritan y en el que te pegan. Y para rematar existe la leyenda global de que las mujeres trans se supone que vamos a violentar en los baños de mujeres solo por existir. Que a veces yo no sé qué tiene la gente en la cabeza que está tan dispuesta a creerse esa leyenda. De hecho, no existe ninguna estadística que compruebe tal cosa. O si lo quieren ver de otro lado, ustedes creen que un macho acosador se va a vestir de mujer para poder entrar al baño de mujeres? Por favor, si ni siquiera puedes tener un bolso sin hacerse bolas o este bolso lo voy a cargar como hombre. Cargo los bolsos como hombre. Ustedes creen que una persona se iba a transicionar o se va a hacer pasar por mujer para ir a acosar mujeres? Hace algunos años salió la tristísima noticia de cómo una agencia public relacionista confesó que fueron quienes se inventaron la leyenda de los hombres acosadores haciéndose trans en los baños de mujeres. El tema es que se estaba debatiendo una ley para sacar a gente trans de los baños y entonces comenzaron a generar estas falsas estadísticas para convencer a la gente de que las mujeres trans acosamos en los baños. Cuando realmente eso nunca ha sucedido, sobra decir que hay una cantidad ridícula de gente que tiene yo no sé qué en la cabeza que se creyó esas historias y se las quedó. Más bien hay no solo historias, sino un sinfín de estadísticas que topan que en las mujeres trans somos quienes nos acosan en los baños de mujeres. El caso más famoso de todos es la historia de Alexa, una mujer trans en Puerto Rico que solo por entrar al baño de mujeres no solo fue acosada, sino que las mujeres que tanta rabia tenían de que una mujer trans hubiera entrado al baño a usar el baño, la reportaron con policía. La policía les dijo y eso se puede hacer, es perfectamente legal. Y entonces decidieron sin ningún problema agarrar su información pública y comenzar a ponerla en el Internet para que luego vayan a acosar a la pobre de Alexa hasta que la asesinaron. En fin, es una tristísima historia y de nuevo el por qué el tema de los baños me llega al corazón, porque desearía. Claro, sería muy bonito tener más baños neutro, sin género, sin problemas y que además de paso los he visto funcionar espectacularmente, porque quizás este mero pudor del que tanto le teme esa mismísima energía puede que haga que la gente sea más limpia. No sé. Bueno, ahí estoy especulando. La verdad es que en últimas yo no tengo ningún problema con que existan baños separados por género, siempre y cuando no sea un escándalo que la gente vaya y vuelva de ellos sin que se respete tanto el lineamiento del género. Entiéndase, preferiría tener baños primariamente de mujeres, más no exclusivamente de mujeres y mujeres según esta definición de la mujer, que suele ser más una definición muy sexista, cabello y apariencia tal comportamiento, tal otro adiós con las mujeres lesbianas y las áfricas que a veces de hecho les cuesta entrar a los baños genitales solamente de esta forma, que además nadie checa los genitales de nadie antes de entrar al baño. No sé por qué hay gente que se cuelga tanto con esto de que los genitales es quien define quién, en fin, como que estoy bien con que existan las divisiones de género. Estoy muy peleada con que la gente se escandalice cuando alguien las atraviesa tantito o no sé, poder hacer tantito de análisis o poder observar matices, tener tantita tolerancia o simplemente no pensar que el hecho de que un hombre entre el baño de mujeres implica que va a ir a violar y a golpear. Pero Ophelia Ophelia es que eso nunca funcionaría en escuelas, cosa que me han dicho bastante, sobre todo porque mucha gente que me dice es que los niños son naturalmente más agresivos que las niñas y honestamente yo no estoy tan dispuesta a creer eso. Siento que este tema en particular de los niños que no pueden ponerse límites con niñas enfrente de los baños no es un problema de los baños, sino de cómo se asume que los niños pueden hacer básicamente lo que quieran. No sé, quizás hay algo hay que negociar, como que también falta tantita de cultura de ponerle más límites a los niños, pero el punto es que el que los niños no se sepan comportar con niñas en los baños no es un problema de los baños. Y asimismo, ¿quién fue la persona que dijo que los baños, un cambiador de bebés, tienen que obligatoriamente ser los de las mujeres o que los dispensadores de condones solamente están en los baños de hombres? Puedo seguir este cuento de atar género excluyente con los baños. Es muy dañino en general, no sólo hablando de temas trans, sino en general, pero justo mucha gente se cuelga mero del punto de que es que claro, los baños de los hombres son los baños sucios y por eso hay que tener baños. Aparte hay mucho misterio alrededor de este tema, porque en esto de los baños divididos por género la gente no está compartiendo y por consecuencia no sabe y no son los baños. No sé, recuerdo un amigo que estaba convencido que el sangrado por periodo era color azul porque así era como lo mostrar en los comerciales. Este es un recuerdo escolar, o sea, espero que mi amigo ya sepa la verdad, pero luego así miras y resulta que es fenomenalmente común que cuando se enseñan temas de esto de la higiene de las niñas o la higiene de las mujeres en las escuelas o en los colegios, muchas veces sacan a los niños del salón por y digo, estas son las escuelas que enseñan de estos temas. Pero bueno, lo entiende una porque mi hija acabó escribiendo una canción acerca de cómo las mujeres son estas entidades llenas de secretos y a esa canción la acabó llamando el baño de mujeres, donde su conclusión de las cosas es que no, pues es que es otra dimensión. Pero bueno, gente bonita, lávense las manos, límpiense la cola. Se los juro que no les hace automáticamente gay, a menos que eso quieran. Y no más siempre tengan presente que si asumimos que los baños de hombres siempre están sucios y lo damos por hecho como una ley de la vida, ahí también tenemos mucho que observar. Pero bueno, cómo se sienten ustedes con esto? Miren, tener baños para gente trans no es una solución de nada, porque primero que todo hay hombres trans, hay mujeres trans y hay gente no binaria trans. Entonces de entrada tendríamos que pedirle a todo el mundo, a todos los restauranteros, a los dueños de bibliotecas, a toda la gente aquí en la ciudad que instale tres baños más que sabemos no va a pasar y no debería de pasar porque las mujeres trans somos mujeres, los hombres trans son hombres. Es más, si acaso urge tener más claridad e inclusión para la gente no binaria. Pero bueno, cómo se sienten con esto? Por mera curiosidad. Algunas les han sacado de un baño. Me encantaría escuchar sus historias y también de puro chance. Si tienen algún tip de limpieza en los baños, también déjenmela saber. Para todo lo demás, ya saben, yo hago estos videos porque quiero celebrar la diversidad y quiero pasarla bien con ustedes. Quiero discutir de estos temas un poquito más a fondo. Y en últimas aprecio mucho que me dejen sus comentarios. Gracias por escribir. Gracias. Pero bueno, sepan que les tengo en el corazón. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Eres una persona muy especial. No. 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 Gracias.